Esto sí que fue algo incómodo. ¿Y eso qué tiene de malo? Esto solo va a doler por un segundo. No lo sé, solo digo que fue algo extraño. ¿Y tú eres la más lista de tus amigas? Sí. ¿Y tú eres el más inteligente de todos tus amigos? Sí, pero a veces pienso que soy el único que piensa en todo. Porque Sonic anda saltando por ahí siempre. Amy siempre piensa en Sonic, Shadow tiene demasiado ego para pensar y Knuckles solo piensa en su vida. Te entiendo. O sea, es difícil ser la más lista y la más organizada. O la mejor en la magia. O la más bonita, aunque nadie reconozca eso. Pero viendo cómo eres un científico, tal vez la magia te haría bien también. Nah, yo no creo en eso. ¿Cómo? ¿Cuál es mi edad, eh? ¿Siete? No, tengo ocho. La magia es para los bebés. Estás bromeando. La magia es la razón por la que todo existe. La magia es la razón por la que tenemos un potro negro de presidente. Aunque tenemos una cebra. Nadie quería un potro negro. Lo siento, Twilight, pero necesito pruebas para saber si la magia existe. Ah, sí. ¿Y qué tal sobre esto? ¿Qué es lo que opinas sobre esto? ¡Qué babosada! Inventé la teletransportación hace una semana. Es ciencia, no magia. ¿Y qué es lo que opinas sobre esto? Existen ponies con telequinesis En 200 años todos tendrán telequinesis Claro, no todos van a tener un corte de pelo como marihuana, pero se entiende ¿Cómo te puedo convencer? No puedo creer en algo que tenga suficiente evidencia como para ser comprobada Muy bien, Stephen Hopping ¿Y qué piensas sobre esto? Lo lamento tanto, lo siento, me excedí mucho Podemos solucionarlo, sin usar la violencia ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es un juego de reglas! ¡No! ¡Qué onda! ¡Para la violencia! ¡Claro! ¡Perú! ¡No! ¿Ahora tienes evidencia física de que la magia existe? Literal. Bien, ¿qué me diría? Si te dijera que soy la amiga, no. ¿Que soy la mejor amiga de una pony que tiene el poder de controlar el sol? Me iría lentamente, llamaría al 911 para que te lleven al psiquiátrico. Spike. ¿Y yo de dónde salí? Escríbele una carta a la princesa Celestia para que venga hacia acá. Mira Twilight, me importa un choto lo que puedas hacer con magia. Aparte, si esa princesa Celestia apareciera detrás mío y me mandara a la luna... Tal vez esta mierda no es tan mala después de todo.